¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Rancho Grupero. Mi nombre es Everardo y nos encontramos el día de hoy en el Castillo de Dragones de Pachuca. Estamos aquí en Pachuca Hidalgo, en el Castillo de Dragones, en un evento de magia y hechicería. Pásale, fácil, estamos aquí todos conociendo y conviviendo en este evento que hace alusión y conmemoración a la película, a los libros de Harry Potter. Así que acompáñenme. En la entrada del castillo ya lo vieron, tenemos, perdón, me andaba ahogando ahí con una pócima mágica. Tenemos una urna de votaciones. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Esto es una votación para que decidan quién va a estar a cargo del Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia es un acuerdo de varios magos y que son los que están organizando este lugar. Tenemos aquí a dos contendientes. Por un lado, al guardián del castillo, Anton Belau. Y por el otro, al director del colegio de Lisander, Edmond Debal. Si quieren conocer sus propuestas, pueden visitar la página del Colegio Lisander de Magia y Hechicería. Si no, dejen que su buen juicio decida cuál es la mejor elección. Nos encontramos con este puesto tan interesante. Aquí mis amigas fabrican bufandas, ponchos, ¿qué más me dijo? Ruanas. Ruanas y estandartes. Bueno, todo relacionado a... Ya vamos a llamarle que es una especie de cultura Harry Potter. ¿Qué les parece si desde aquí nosotros seguimos conociendo un poquito más de este festival, este gran evento? Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido en el Festival de Magia. Aquí en el castillo, los invito a que vengan, está muy padre, es el castillo de dragones en Pachuca Hidalgo. Y de este lado nos encontramos con mi amiga Tati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Qué andas haciendo aquí en este festival? Cuéntanos. Pues aquí ofreciendo nuestros productos, todo relacionado con la saga de Harry Potter. Presúmela, la gente de Rancho y Grupero, ¿qué tenemos? Ya, el sombrero seleccionador. Sombrero seleccionador, los pines, varitas, bufandas, mochilas y las capas. Casi en su mayoría, todo lo fabricamos nosotros. ¿Ustedes lo fabrican, los lentes, todo? Los lentes no, más que nada lo que es capas. Presúmenos una lente para acá, presúmenos tus capas de Harry Potter. Les voy a dar la espalda al público. Bueno, aprovechando que les estoy dando la espalda, yo les voy a presumir, fíjate que mi saco me lo diseña. Es un diseñador de aquí de Hidalgo, ¿tú crees? Es Jonathan Cordero. Mira Jonathan, para que te aprendan los diseños. Ay, ya es piratería, eso. No, no. Igual, si quieres, después fabricas uno. ¿Te puedes poner una capita de estas o así nada más la da? Sí, a ver, póntela. Bueno, los invito en lo que ella se pone, la capa de Harry Potter, a que ustedes... Si es de Harry Potter, ¿cómo se llama? Es de la saga de Harry Potter. ¿Es la que usaba él o todos los personajes podrían usarla? No, estos eran el uniforme que usaban de Hogwarts. Ah, de Hogwarts. Son cuatro casas y son de diferentes colores. Esta era la que usaba Harry Potter. ¿Son las cuatro casas? A ver, ¿cuáles son? Cuéntanos la idea. Es Gryffindor, que es la guinda. La verde es Slytherin, la azul es Ravenclaw y la amarilla de Hufflepuff. ¿A ti no te gusta mucho Harry Potter? No, diga, se lo tatuó. Está tatuado Harry Potter. Aquí está volando, de este lado está en su escobita voladora. Va a haber un torneo de, ¿cómo se dice? De Quidditch. Quidditch. Perdónenme, aficionados de Harry Potter, pero obviamente si están viendo El Sombrero saben que yo no vi muchas veces la película. Sí la vi, pero soy muy disperso, por ahí dice un amigo del internet. Entonces no se me quedó algunas cosas grabadas. Otras sí me gustaron las películas que hicieron, eso de las escobas que vuelan. Es como una especie de críquet aéreo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ahí están los datos. Bueno, yo los invito también a que sigan nuestra página Rancho Grupero Internacional en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. También ya estamos haciendo videos chistosos para Tik Tok, ¿sí conoces Tik Tok? No. Es nuevo, los invito, haces tus videos, los retos de bailar. Y bien amigos, seguimos aquí recorriendo el festival de magia en el castillo. Los invito a que vengan a Pachuca. Cuando vengan a Pachuca se tienen que comer un paste, comer taco de jabalí y visitar este castillo que está increíble. Bueno, más adelante vamos a pasar al interior. Y como ustedes saben, Rancho Grupero se trata de viajar, de conocer, de ser trotamundos como mi amigo. Oye, mercader, ¿cómo te llamas? Cuéntanos. Mi nombre es Julián. Yo vengo de varias partes del mundo y he recorrido todos sus confines. Hemos adquirido mercancía y herramienta de cada parte que te puedas imaginar y las que aún no imaginas. Los que te faltan por recorrer. Veo este letrero, es muy interesante. Se aceptan, truques, ganado, tierras, monedas, oro, tarjetas de crédito, visa y mastercard. ¿Aceptas esclavos, mercader? Yo por ahí tengo unos, pero la verdad no sé si los podamos... Mira, realmente no te puedo poner en el letrero que sí, pero pues vienen siendo casi como ganado, así que vamos a decir que sí. Yo tengo varios esclavos por ahí. Hace rato, antes de que iniciáramos el bloque, me encontré unas brujas aquí, unas señoras hechiceras. Andaban preguntándote sobre material para hacer sus hechicerías en brujos, las atracciones. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar aquí en tu puesto. Por supuesto, nuestro puesto se llama Weird. Es el nombre de la telaraña que une todas las runas de la mitología nórdica. Pero para no irnos muy lejos con la historia, les mostraré lo que vendo. Yo vendo desde bisutería varia, anillos y aretes, cosas básicas. O grimorios. Los grimorios son los libros que se utilizaban para escribir hechizos. Tenemos grandes o chicos, para cualquier necesidad. También tenemos las plumas y las tintas, que también fabricamos nosotros. Todas las plumas son plumas mudadas, que nos dan algún grupo de cetreros y posteriormente nosotros las trabajamos para que se puedan escribir con ellos. De ahí continuamos con nuestros kits. Así como en Hogwarts se enseña hechicería, nosotros traemos las herramientas básicas. El kit de bruja, que consta de ingredientes, runas para la adivinación, mortero, tabla para altar, velas y saumerios, que vendrían siendo los primeros inciensos. Perfecto. ¿Qué más hay de este lado? Tenemos kit de alquimista. Es una versión un poco más masculina del kit de bruja. Este no trae adivinación, pero trae lo que viene siendo un cálamo, tinta, igual su grimorio y pergaminos vírgenes. Tenemos esencias, candelabros y posteriormente podemos ver por ahí unos kits de escribano. Tenemos cofres vacíos para que las damas o los caballeros guarden todo lo que quieran. Tenemos cofres con cuarzos, ingredientes múltiples, desde ingredientes herbales, minerales y animales. O sea que si yo quiero iniciarme en aquello de la alquimia, puedo usar mi kit básico, ¿no? Así es, así es. Mira, la alquimista se dedicaba a crear ciertos fermentos, a crear ciertos, pues ahora sí que menjurges, vamos a llamarlo así, y escribir sus ideas, escribir su, vamos a llamarlo, sus investigaciones. Entonces por eso es que nuestro kit de alquimista viene con todo lo equipado para que tú puedas hacerlo. De arriba a abajo es como el kit mágico, no podemos decirlo, pero ya sabes cuál, kit de magia. Como el kit de magia para pequeñitos, es algo parecido. Podemos convertir como los pitufos, ¿no? Pitufos en oro. Yo quisiera convertir agua en gasolina. ¿Se podrá? Pues agua en gasolina no lo sé, pero pues igual y en vino, ¿sí? Cuéntanos, ¿de qué se trata tu vestuario el día de hoy? Pues como te mencionaba, tengo que ir de aquí por allá. Entonces la vida de un tratamundo requiere de tener bastante espacio y no estar cargando tanto bulto, porque si no, pues va a ser más difícil. Entonces en ellas podemos encontrar cigarros, encontrar cartas de tarot, monedas de oro, cartera, llaves, todo lo que te puedas imaginar puede caber. Inclusive creo que por acá debo de traer copal y demás cosas. Sí, todo para hacer los truques también. Cualquier cosa para ti es moneda. Nos encontramos con nuestros amigos Alex y con Estefanía. Oigan, hechiceros, cuéntenme qué hacen aquí. Pues ya sabes, trayendo la cultura de la magia a todas partes aquí en México. ¿Y esto que están vendiendo ustedes lo fabrican, lo compran o mediante un hechizo lo materializan? Pues de todo un poco, de todo un poco. Bueno, cuéntanos un poquito de la mercancía que pueden encontrar aquí. Yo tengo una bata, esta bata es de... cuéntame de la bata. Es la capa de Gryffindor de la casa, hay cuatro diferentes según la película y los libros, la historia. Se parece al Politécnico, yo fui al Politécnico y... Sí, es de los burros así. Arriba los burros blancos. Sí, sí, ahí se enoja mi hermana y mis hermanos, ellos fueron a la escuela de enfrente. Ok. Bueno, esto es de Gryffindor y tenemos sombreros, cuéntanos más. Bufandas, varitas, relojes, todas las temáticas y los pequeños objetos de la película, mochilas, bolsas. Cuéntanos, hechicera, ¿cuál es tu hechizo más reciente o qué estás practicando? Un tipo de animales fantásticos. Por el momento. Los amarres. Los amarres. El agua de calzón. A ver si no nos corta. Bueno, un agua de sabor. Tenemos el sombrero seleccionador, está padrísimo. Habla. Así es. Habla, a ver, haz lo que hable. No, claro, pues para eso venimos hasta acá. ¿Habla en chino, en ruso o qué? Pues es lo que le entiendas. Habla en inglés, yo no le entiendo ni al inglés ni al chino ni al ruso. O sea, que aunque hablara en cualquiera de los tres idiomas, yo me quedé igual. Me entiendo. Sí, está igual. Bueno, quiero mandarle un besito a mi productora Kari. No pudo venir, anda malita. Anda malita. Se cansó de que andamos para acá y para acá. Dice, voy a tomar un descanso. Anda un poquito malita. Amigos de Rancho Grupero, tenemos una sorpresa que la teníamos preparada. No la habíamos comentado al principio del programa porque ya saben que solo es para los seguidores y los que siguen viendo el programa. Los que ya le cambiaron se lo van a perder. Y los que no, tenemos aquí a mi amigo. Soy Atila Montesinos y la señorita Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, tiene un búho ahí. Yo ando bien nervioso. Les voy a comenzar a confesar. Ya no puedo ni hablar. Les voy a confesar que ahí mi camarada ya se puso también espantado. Bueno, estos son animales exóticos. Nos comentabas un poquito que tienen permisos y todo. ¿Tienen un teléfono en la patita? Si se pierde o cómo es, cuéntame. Lo que pasa es que Boris puede volar. Lo máximo que ha volado con nosotros son nueve kilómetros de distancia. Desde el aire hasta el guante. Entonces, llega a situaciones donde el viento, la temperatura, a veces la tensión, la distancia. Podría ser que se pierda. Trae un teléfono que aparte de tener en su patita el teléfono de recompensa y que digan, por favor, devuelve con familia. También tiene una identificación que dice, soy un ave ilegal y pertenezco a una conservación ambiental. Ah, ok. Entonces, ahora todo esto es legal. Minotauro. Señor Minotauro, yo recuerdo que usted iba conmigo a la primaria. No, era un cuate que usted se parecía a ti. Cuéntanos acerca de este personaje. Mira, yo vengo de otras tierras muy lejanas, sino que nos encontramos aquí. Por casualidad, venía yo viajando y se desvió mi rumbo y vine a caer a estas tierras. ¿Fue el GPS o fue alguna hechicería que te movió tu rumbo, tu ruta? Pues creo que a estas alturas, con lo moderno que hay, fue el GPS. ¿Falló el GPS? Sí. Fue una hechicería por ahí que le movieron al GPS. Y bueno, lo importante es que llegamos aquí al festival. Y estamos con mi amigo Hagrid. ¿Cómo estás, Hagrid? Muy bien, ¿ustedes cómo han estado? Pues estamos un poquito ansiosos y temerosos de lo que viene. Vi por allá a alguien con espadas y todo. Cuéntanos, ¿qué show hay? ¿Qué peleas de espadas y todo aquello? Bueno, de hecho, existen eventos medievales dentro de lo que es el universo de Harry Potter. También recuerden que en las películas sale lo que es la estrategia del ajedrez, donde Roy y Harry Potter y Hermione empezaron a utilizar una estrategia para poder liberarse y poder entrar al castillo. Oye, está muy interesante. Más que nada, este es el uniforme de Quidditch de los jugadores de Gryffindor. ¿Va a haber torneo hoy? Seguramente, sí. Sí, allá afuera yo ya estaba viendo unas escuelas voladoras. Estamos con un personaje, él no es de Harry Potter, pero es invitado. Te invitaron, estuvieron allá donde grababan las películas o en el mundo mágico. ¿Dónde se encontraron para la invitación que te hicieron hoy? Claro, yo vengo de parte de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Vengo de Newt Scamander, que es un magizólogo que se dedica a enseñarle tanto a los magos y a los no magos a cómo tratar a las criaturas mágicas. Aquí traigo a mi queridísimo amigo Escarbato, el cual es un ladronzuelo, a él le gusta todo lo que sea brillante. Se lo lleva. Se lo lleva, sí, claro. También tengo una mandrágora bebé, que apenas estoy criando, y un huevo de okami. Okami, ¿dónde encontraste el okami? El okami, ah, ese lo traje de allá del continente europeo. Ah, viene desde Europa, eh. Sí, sí. Con papeles y todo, para que luego no digan que traemos animales fantásticos y legales, claro que no. ¿Y de este lado qué traes? Ah, este se llama Picket, este es un Pop Truckle, que normalmente la gente se lo roba porque ellos pueden abrir cerraduras. Ah, ok. Cerraduras, entonces la gente se los vuela nada más para... Para usarlos como llave maestra, por decirlo así. Estamos con... Gandalf el Gris. Gandalf el Gris. Gandalf, a mí me falta la F, es que un poquito la lengua se me hace chiquita. Tú lo pronuncias mejor, ¿cómo es? Gandalf. El Gris. El Gris. Cuéntanos, estás hoy en un evento de Harry Potter, ahí de hechicería y todo, ¿cómo te invitaron? Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, déjame decirte que en una de las tantas batallas que luego realizamos, no sé qué pasaría, tú sabes, cuestiones de la magia. Sí, sí, sí. Por ahí me encontré a mi amigo Dumbledore. Ah. Entonces me comentó de este evento y me dijo que si gustaba venir y acompañarlo, pero no lo he visto por aquí. Se me hace que no va a venir. A andar ahí atrás haciendo alguna pócima. O no ha llegado. Alguna pócima. Algo así, me imagino. Entonces estoy esperando encontrarlo por aquí. No, sí, a andar por ahí. Y bien, hemos llegado al final de este video. Les agradezco haber llegado hasta el final. Recuerden dejar sus comentarios, compartir, darle like, suscribirse, activar campanita. Bueno, todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo porque también se vienen algunos concursos que vamos a estar realizando, regalando y agradeciendo a nuestros suscriptores. Como siempre, agradeciendo por su atención. Le quiero mandar un besito a mi señora Cari, a Everardo Pequeño. Y un abrazo a mi camarógrafo que hace rato andaba yo confundiendo ahí todo el guión. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.